Música ¿Qué tal todo? ¿Pues tal? Desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos convencidos del éxito que tendrá esta nueva propuesta expositiva de las edades del hombre y de la importancia que esta cita en Arevalo va a tener como inicio y primer paso del proyecto Ávila Religiosa 2013-2015 y creemos fundamental comenzar, como ya hemos comenzado, a trabajar juntos. Acto con vuestra numerosa presencia. Música 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 Música